Cumbia Vale, vale Y se que tu Bailarás conmigo Toda la noche Soy la Catrina que sale en la noche La que baila cumbia con todos los hombres Soy yo, la Catrina soy yo Y arma la rueda en todos los bailes Que le gritan su nombre y todos lo saben Soy yo, la Catrina soy yo Había que le gritan su nombre y todos lo saben La creación de él y él Oiga, oiga, oiga Misteria Flor y amor joven